Miss Universo 2023, ¿Cómo y cuándo la ceremonia de coronación? As Black Color As Text Color As Medium Fonts y si la ceremonia será transmitida por TNT y por el canal RCN este sábado, 14 de enero, a las 8 de la noche. As Black Color As Text Color As Medium Fonts y si las encargadas de llevar los comentarios serán Maite González y Sandra Borges, ambas presentadoras de dicho canal. Por su parte, el norte santandereano Carlos Claro ya se encuentra en Nueva Orleans, donde la concentración tiene lugar, haciendo su cubrimiento especial y desde allí también hará parte de la transmisión oficial para Colombia.